Mi vida es una mierda, ¿vale? Mi ropa es una mierda, mi pelo es una mierda. Te voy a contar lo que me ha pasado esta mañana, ¿vale? Hubo un momento en el que una esposa de uno de los políticos pues... pues tuve el cuajo de acercarse a mí y ridiculizarme delante de todos. El pasado 2010 fuiste capturado y sometido a un largo periodo de tortura. Pero pararon. ¿Por qué pararon? No lo sé. ¿Quién es Isaac? Isaac era uno de los guardas. Ya se lo dije a Montoya. ¿Sabes que el hijo de Yihad Mustafa también se llama Isaac? No. Y me he puesto a llorar, bajito, para que nadie me oyera. Y... pero de frustración. Pero es que aún llorando bajito, el señor nos ha dado cuenta de que yo necesitaba pasar a por una puñetera latada a atún. Dijo que le parecía asombroso y repugnante. Eso dijo. Repugnante. Que una furcia aspirará a entrar en la... en la orden de las damas de San Juan. ¿Y por qué has estado todo este tiempo conmigo? ¿Para qué? ¿Para nada? Pues porque quería probarte en la cama, a ver cómo eras. ¿Qué? Estás... estás de coña. Estás de coña. No. Eres un gilipollas. Entonces he cerrado el puño y le he dado un puño en la cabeza. Y... y le he gritado... ¿Hace el favor de apartarse, cabullo de mierda? Y el hombre se ha caído al suelo y me miraba alucinado. Y... y... y había un niño a su lado que se ha puesto a llorar y yo también lloraba.